Inducción electromagnética Decía ayer en una entrevista a un profesor de inteligencia artificial que estaba en la Universidad de Montt Que no valía para nada estudiar Quijote ni álgebra Y bueno, ni la inducción electromagnética tampoco Porque no son cosas prácticas que te van a preguntar en la calle Y saber que Cristiano Ronaldo juega en el Madrid y te lo van a preguntar Por eso todo el mundo lo sabe ¿Vale? Es útil y bueno, esto no Mejor estudiar, es profesor y quiere implantar un nuevo sistema de estudio Porque dice que los exámenes son muy aburridos Y yo, mira, recuerda cuando te pegaste el golpe en la cabeza y luego habla Y ya está Yo es que como soy profesor de inteligencia artificial Y yo digo que el álgebra no vale para nada Y que amarga a los niños Digo, no, el fútbol no amarga a los niños Flujo ¿Qué es el flujo? Flujo magnético Digo, pues si no damos esto, vamos a dar otra cosa Dice que, bueno, yo lo voy a escribir integrado Del campo magnético con respecto a la superficie ¿Vale? Yo tengo un campo magnético Así ¿Vale? Que entra en una superficie Pues cuanto más flechas haya, más campo magnético hay ¿De qué depende? Del campo Cuanto más Más flujo Más flujo Cuanto más Intenso sea el campo magnético Más flechas entran Mayor es el flujo Y la superficie también O sea, cuanto mayor la superficie Mayor es el flujo Dice Como ya sabemos Dice Cuando la superficie es plana Y el campo magnético es constante Yo puedo integrar esto Como el campo magnético es constante Lo saco fuera de la integral Y la integral De la superficie De la diferencial de la superficie ¿Y qué es? La superficie Y yo No me rayes más Y como es producto escalar Puedo decir que es B por S Por el coseno del ángulo Pero ya está Y la unidad es el Weber 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 Claro Depende de la superficie De la flecha que entra En el campo magnético Y del coseno del ángulo Y es lo mismo Que la superficie está así Que está así Y si está así Con respecto al campo El flujo es cero Porque no cruza ninguna Lo sigo es que está así Dice Fuerza electromotriz Esto es Fuerza electromotriz La fuerza electromotriz Dice Es el trabajo realizado Por el agente exterior Del circuito Por cada unidad De carga eléctrica ¿Cómo? Ya veremos Y la unidad es el voltaje Y yo Eso es la V Tío Potencial Tostería Trabajo partido carga Y luego te ponen La fórmula De La intensidad Que a veces la piden Te dan la resistencia Te piden la intensidad Bueno Aquí hay dos ejercicios chorras Que a mi no No me van a sacar de pobre Dice Experiencia de Faraday Vamos a ver Faraday Cogí unas piras Pedazo de pira ¿Veis? Me tollo las cosas rápido Y cogí un imán Y lo metía Y lo sacaba Lo podemos hacer Expira Imán Así es más fácil ¿Lo ves? Se entiende mejor Oye Entonces Lo metía Y lo sacaba Lo metía Lo dejaba metido Y no pasaba nada Lo sacaba Y hacía Tenía un medito De electricidad Cuando lo metía Hacía la electricidad Pum Cuando lo sacaba Hacía pum Cuando lo dejaba quieto No Lo metía lentito Y hacía la electricidad Así lentito Y hacía la electricidad Uyyy ¿Qué pasa? El sonido El sonido ¿Qué hace? Y hacía eso Ahora cuando lo metía rápido Hacía pum Lo sacaba rápido Y empezaba a meterlo Y sacarlo rápido Y hacía eso Pum 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 Y empezaba a subir Pum 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 Y dijo Ahí está pasando algo Pero Lo que pasaba era Claro Si tú tienes un medito De electricidad Y están pasando electrones Era que efectivamente Están pasando electrones Cuando lo metía Yo siempre supongo Que metes El positivo Cuando lo metía Los electrones giraban ¿Para dónde giraban? ¿Horario o antihorario? Antihorario ¿Para adentro? Así Y para afuera Así ¿Vale? Entonces dijo Este Tío Los campos magnéticos Generan corrientes eléctricas Aquí ya Solo podemos aprovechar Ponemos un Un alumno De la ESA Así A meter Imanes En una espira Y ya tenemos electricidad Bueno Bueno Pues descubrió Que generaba electricidad Y dijo Vamos a describir Una fórmula Para hacernos famosos Le de Faraday Faraday De ahí viene el Faradio Dice El valor de la fe inducida Es decir El voltaje que se induce La derivada del flujo Con respecto al tiempo Porque depende del tiempo ¿Qué pasa? Cuando tú metes El imán Lo que estás haciendo es Meter flechas ¿Vale? Meter flechas Cuanto más flechas Claro Si lo dejas quieto Las flechas son constantes Siempre las mismas flechas Pero cuando lo mueves Metes más flechas Entonces Se genera un campo eléctrico Que se opone A esa metida de flechas ¿Cómo sacas tu flecha? Por la mano derecha Tiene que ser ¿Cómo era? Horario Antihorario Antihorario Si tú metes Tiene que salir Pues para salir Para acá Al revés Y si sacas Si lo sacas Lo que está haciendo Es que entre En menos líneas de campo Entonces se opone Metiendo líneas de campo Es decir Iría No al revés Antihorario ¿Vale? Entonces depende Si lo metes O lo sacas La corriente va Para un lado O para otro El caso es que La corriente Siempre se opone A la salida A la entrada De la línea de fuerza Si entras más Pues te tiene que sacar Y si sale Este tiene que meter ¿Vale? Bueno Pues Y claro Depende del tiempo Si El veía Que si lo hacía lentito El veía Que si lo hacía lentito Pues no Pues no 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 se generaba Pero si lo hacía rapidito Si Hay más electricidad Y luego está La ley de Lenz Ley de Lenz Que es la misma Y yo ¿Qué está diciendo? El sentido De la corriente inducida Es tal que se opone Al efecto Que la produce El campo genético Producido por la corriente inducida Intenta contrarrestar La variación Del flujo magnético Así que este dijo Que era al revés Que era negativa Que siempre se opone ¿Vale? Y dice que Si es constante Si varía uniformemente Con el tiempo Se puede expresar En forma de incremento Ahora vamos a ver Ejemplos Los que sí Y ejemplos Los que no Se puede expresar De esa forma ¿Cómo? Que este te da el módulo Y este te da el sentido Además ¿Y esto fue otro tío? ¿Cómo? ¿Esto fue yo? Sí, sí Otro tío No, no, no No se apropió Dijo justo lo contrario Y yo Que es para afuera O para adentro Que lo tienes que decir No, porque están los dos En el libro ¿Cómo y tú dices Yo qué sé? No sé No se me ocurre Un ejemplo a la misma No se me ocurre Gracias.